Hola familia, bueno mira, desde un principio el objetivo de este canal ha sido poder compartir con vosotros un montón de cosas que no se pueden, o que los que no os manejáis bien bien en inglés, podáis tener acceso a un montón de información que hay rodando por internet en inglés. ¿Veis? Normalmente yo saco un vídeo semanal, pero esta vez estaba recién hace un ratito viendo un vídeo que es de Captain Eddie, Eddie Casteling es quizá una de las fuentes de inspiración que yo he tenido siempre. ¿Qué ocurre? Yo no he trabajado en ningún taller con ningún tornero, he aprendido como estáis aprendiendo la mayoría de vosotros, es decir, es una cosa que me gustó, empecé a buscar información, me compré mi torno, empecé a trabajar, me preocupé de poder ir a ferias, a muestras, a ver a otra gente y aprender de ellos y aprender mucho de vista y sobre todo mucho de prueba y error. Entonces, bueno, realmente yo no he compartido mi trabajo con otra gente, es decir, no he estado en el taller de otra gente trabajando con ellos, salvo raras excepciones y normalmente no ha sido para yo aprender sino para yo explicar alguna cosa. Entonces, en el vídeo que he visto hoy, va muy en línea con lo que hace unas semanas os compartí de los consejos sobre cómo encarar la herramienta a la madera. Y lo ha explicado de una manera tan clara y tan, digamos, tan fácil que automáticamente he dejado el ordenador abajo y me he venido arriba al taller a ver si puedo hacer, digamos que humildemente, una versión parecida de lo que él está haciendo. ¿Vale? Porque si soy capaz de transmitiros lo que él me acaba de transmitir a mí, lo vais a entender facilísimo. Aunque es algo que yo ya no lo necesito, pero sí es cierto que la forma que él ha tenido en este vídeo de explicarlo es clarísima y todos vosotros lo vais a entender. Voy a ver si soy capaz y si mi cámara es capaz de captar de la misma manera y con la misma claridad lo que vamos a hacer. Mira, aquí tenemos una pieza de madera de unos 26 o 27 centímetros, 28 quizás. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar la superficie. Pero lo importante no es limpiar la superficie en sí, sino que veáis qué es lo que ocurre con la herramienta. Entonces voy a intentar subir el zoom. Vamos a ver si soy capaz de acercarme lo suficiente. A ver. Ahí, para que veáis qué ocurre con la herramienta. Bien, como siempre, la protección es imprescindible. Vamos a utilizar una gubia de 10 milímetros. ¿Vale? Una gubia de cañón de 10 milímetros. Bien. Lo importante, y esto es lo que hace falta tener en cuenta. Bien. La fibra viene en esta dirección. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Imaginaros. Dame un momentito, a ver si puedo explicarlo fácil. Vale. Imaginaros que la fibra está así, en esta dirección. ¿Sí? Bien. Si nosotros entramos con la gubia desde aquí hacia allá, lo que haremos será levantar la fibra. Entonces lo que vamos a hacer es ir desde el centro hacia afuera para ir acostando la fibra y cortándola poquito a poco. ¿Vale? Venga, espere. Entonces, el truco está en que nuestra herramienta, en inglés se dice read the beble. Read the beble significa leer el perfil. Lo que vamos a hacer va a ser cerrar completamente el perfil de nuestra herramienta hacia en este lado a la izquierda, que es donde vamos a avanzar, y pegarlo a la madera. Espero que se aprecie bien, porque lo que vamos a hacer es poner este perfil que tiene la herramienta, lo vamos a pegar. Entonces, en esta posición no corta absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es girarla, digamos que en el sentido de la amanecida del reloj, un poquito, y entonces empezar a cortar. Pero siempre con el perfil pegado a la madera. De esa manera tenemos control absoluto del corte que hacemos. Y vamos a hacer un corte en esta dirección, con lo cual vamos a favor de la fibra, la acostamos y la vamos limpiando. Veréis. Y la herramienta se mantiene, como veis, en una posición un poco incómoda, que es con el mango hacia vuestra derecha. Es decir, por encima de la cama del torno. Pero es la mejor manera y el corte es más limpio. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo sin ponerme en medio y que lo veáis perfectamente. Vale, esta pieza la vamos a rodar a unas 800 revoluciones, vale. Entonces, nos pondríamos aquí, veis, me apoyo contra la madera y no corta. Lo que hago es girarla mínimamente. Y cuando empiece a cortar, veis. Así no corta absolutamente nada. Ahora, giramos un poquito y mantenemos apoyado el perfil completo. Lo mejor que tiene, evidentemente no lo estoy dejando, tener en cuenta que estoy completamente en una posición antinatural. Porque estoy intentando que lo veáis. Lo mejor que tiene es que no hay repelo de ningún tipo, vale. Las fibras no se levantan en ningún momento porque vamos a favor de ellas. Veis que está así. Voy a hacer una pasada, poniéndome en la posición correcta, para poder hacer una pasada limpia en buena posición. Y veréis cómo se queda la superficie totalmente lisa. Voy a hacer una pasada, poniéndome en la posición correcta, poniéndome en la posición correcta. Vale, ¿veis la diferencia? La única diferencia real ha sido que me he puesto en la posición correcta. Y aún así estoy trabajando girado, de manera que me resulta dificilísimo mantener el control sobre la herramienta. Pero, aún y así, no hay absolutamente ningún repelo. No hay ninguna fibra levantada. Está suave. Esto que hay aquí es cuando la herramienta, digamos que apoyo el filo. Y lo apoyo tan suavemente y corto tan mínimamente. Y como no tengo soporte contra el cuerpo, por eso me hace eso. Una pasada más y bebé. Fijaros. Ahí tenéis. La superficie está fantástica. Es increíble. Pero eso es lo que comentaba en el vídeo anterior, de apoyar el filo. Es decir, el perfil de la herramienta tiene que estar apoyado. Si vamos en esta dirección, lo que haremos será ir en contra de las fibras. Por lo tanto, cuando giremos hacia arriba, lo que estamos haciendo es levantar las fibras hacia afuera. Y, evidentemente, si nuestra herramienta está súper afilada, levantará pocos repeles. Pero, en la otra dirección, es decir, desde aquí, no levantamos absolutamente nada. Y es mucho más fácil, mucho más suave. No hay enganchada. Y todo funciona más suave. ¿Vale? Bueno, esto es lo que quería daros de consejo. Igualmente, no afecta para nada. La semana que viene tenemos nuestro próximo vídeo. ¿Vale? Venga, hasta luego, familia.